Bueno, ¿cómo están, amigos? Vamos a hacer el día de hoy una reflexión sobre la libertad masculina, pero siempre es importante tener como algunos referentes, algunos referentes sobre el tema. Y creo que Agustín Laje, este argentino, y el Temach, un mexicano, están haciendo un trabajo muy, muy, muy interesante respecto a retomar la importancia de lo masculino y de la libertad masculina. De la libertad en general, pero evidentemente que ellos rescatan mucho la importancia de lo masculino. Dos personajes en redes sociales que han saltado a la fama en los últimos tres, cuatro, cinco años, quizás un poco más, pero que es un tema de gran importancia esto de reflexionar sobre lo masculino. La masculinidad, el ser hombre, el ser macho, aunque algunos tengan diferentes interpretaciones de lo masculino, de lo macho. En estos últimos años, de cultura UOC, sí, de la cultura UOC, que hoy está presente en los grandes medios de comunicación, en las universidades, en los sistemas educativos públicos, etc. Pero creo que grandes críticos a esta cultura UOC, a estas leyes también que se dan a nivel internacional, propiciados por los mismos organismos internacionales. Y Agustín Laje, como filósofo, como pensador, como politólogo, él se plantea de una tendencia de nueva derecha, criticando de alguna forma lo que es el progresismo. Y en mi canal de YouTube, ustedes van y revisan, van a ver que la mayor parte de mis videos, que hablo de Agustín Laje, mis videos se han disparado, digamos así. Han tenido muchas visualizaciones, 16.000, 10.000, 5.000, 2.000 visualizaciones. Claro, a comparación de otros canales más famosos y con mayor calidad técnica en la parte de producción audiovisual, más que en el contenido mismo. Pero sí, reconozco que hay muchos canales con gran producción y edición audiovisual, que incluso contratan a productores audiovisuales para que les editen sus videos, llegan a muchas más visualizaciones. Pero mi canal ha ido creciendo poco a poco en estos últimos 3, 4 años que tengo y que he desarrollado el mismo. Sin embargo, creo que Agustín Laje es uno de los que mayores suscriptores tiene, más de 1.2, 1.5, no sé cuánto estará ahora, de millones de suscriptores en YouTube, ni se diga también en otras redes sociales. Y es un personaje que critica, que cuestiona al progresismo radical, a las tendencias de izquierda en todos los temas que han disminuido la importancia de los hombres en la actualidad. Argumentando tesis marxistas, postmarxistas, feministas, etc. Entonces creo que Agustín Laje es uno de esos emblemas para reflexionar sobre la masculinidad. Y creo que los humanistas, los filósofos, los psicólogos, los sociólogos, deberíamos seguir esta corriente de pensamiento, que si no bien, es cierto, no tiene el 100% de verdad. No creo que debemos idolatrar ni a Agustín Laje ni al Temanch, como algunos sectores sí lo hacen, los admiran demasiado. Y en parte está bien, pero no ir a los excesos. Yo creo que, y rescato mucho, los aportes que están haciendo hoy en día para la libertad de los hombres, del sexo masculino, de los hombres biológicos, tanto Agustín Laje como el Temanch. Creo que hay que darles ese valor. Asimismo, hay otros personajes también que vienen analizando estos temas de la cultura woke en el cine. Hoy en día se está tratando de deshumanizar a los hombres mediáticamente, masivamente. Se está tratando de bajar su autoestima imponiendo leyes, imponiendo películas, campañas cinematográficas, mensajes directos o subliminales en varios medios de comunicación. Incluso hay carreras universitarias y posgrados y maestrías para disminuir el autoestima e irse en contra de lo masculino. Y pues desde el punto de vista de las humanidades y desde la psicología social, creo que tanto lo masculino como lo femenino son muy importantes. Hay que rescatar los derechos humanos y sobre todo la libertad en general. Y estoy hablando ahora de la libertad masculina porque el discurso de la libertad femenina como se ha convertido de la libertad en un libertinaje, yendo en contra de los derechos de lo masculino, de los hombres, en los últimos 10, 15, 20 años, dependiendo el país, dependiendo la ciudad. Pero cada vez se está disminuyendo los derechos masculinos y la libertad de los hombres, imponiendo leyes que les hacen ver como malvados, como terribles, como violentos. Estos discursos y estos movimientos de pañuelos verdes, etcétera, están imponiendo leyes, junto con élites globales, con empresarios como George Soros, etcétera, promoviendo la ideología de género como única ideología y disminuyendo cada vez los derechos de libertad, de libertad de expresión, de libertad de pensamiento y de otras libertades de los hombres. Especialmente, como les decía, en los últimos 5, 10, 15, 20 años, que ha venido esta gran ola de financiamiento para desprestigiar a los hombres. Pero hoy en día, además del Temach, además de Agustín Laje, está, por ejemplo, el canal Casa Verde 72 en México. Si ustedes ven, buscan en YouTube o en las redes sociales, Casa Verde 72, lo buscan, y ahí se van a encontrar también con un canal que hace investigación de estos temas en México, Casa Verde 72. Y también, por ejemplo, un psicólogo canadiense Jordan Peterson, que también cuestiona esta cultura woke, globalista, que quiere restringir las libertades del sector masculino. Entonces, a ponernos a investigar, a reflexionar, y creo que es importante seguir a estos personajes. Son cuatro que he puesto como ejemplo, y que ya he venido en poco hablando, un poco hablando sobre ellos en mi canal, haciendo algunos videos, pero siempre retomo, porque hay algunos videos que no llegan a muchas visualizaciones, otros sí. Pero quiero seguir hablando de este tema, difundiendo también en mi país, en mi ciudad, en mi provincia, y para todos los países de habla hispana, a estos personajes. Agustín Laje, sí, en las redes sociales, Agustín Laje, el Temach de México, el Temach, Jordan Peterson, Casa Verde 72. Creo que son un ejemplo, no más, de muchos hombres que hoy en día están reflexionando sobre esto que está sucediendo a nivel internacional. Sí, se está quitando a través de las leyes, de los discursos políticos, de lo políticamente correcto, se está disminuyendo la libertad de los hombres. Pero cada vez hay personajes como ellos, que poquito a poquito van concientizando a la sociedad y a los mismos hombres a despertar. Sí, el caso del Temach en México también es espectacular. Ha tenido una gran acogida, ha sido mucha gente de los sectores progresistas, del Españuelo Verde, y de los sectores políticos y económicos globalistas le quieren callar al Temach, le quieren restringir sus redes sociales. Pero él no se deja vencer, sigue dando charlas, sigue dando conferencias, sigue produciendo videos en su canal de YouTube. Visítenle al Temach, vean los videos de Jordan Peterson, vean los videos de Casa Verde 72 también en México. Y hay muchos más, pudiera hablar también de hombres y de mujeres que también están hablando sobre este tema. Entonces, cada vez es importante seguir reflexionando, seguir despertando, especialmente a las generaciones jóvenes, a las nuevas generaciones, que a veces están adoctrinadas en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y por eso es importante que también veamos estas otras perspectivas. Las universidades públicas, las universidades y los colegios, la educación pública también está controlada por la cultura UOC, por lo políticamente correcto, por los discursos políticamente correctos, pero yo acá también quiero mostrar otra perspectiva. Seguir, sigan mi canal, pueden suscribirse a mi canal. Hablo de muchos temas, no solamente de esto. En mi canal está ligado a las humanidades, a la psicología, a promover la cultura general, las artes, la creatividad, el pensamiento creativo. Y creo que hablar de libertad masculina siempre va a ser uno de los grandes temas dentro de mi canal en YouTube. Les pido que se suscriban, compartan este video, háganme comentarios, pónganme likes, así pueden aportar a que crezca también mi canal. Y seguiré hablando sobre estos temas, sobre otras personas también que están despertando. Entonces creo que no hay que fanatizarse solamente con ellos, con Laje, con el Temach, con Casa Verde 72, con Jordan Peterson, pero creo que sí son unos referentes como para seguir nosotros pensando por nosotros mismos también. en estos temas de cuestionar este globalismo de la cultura woke y de la violencia que se ejerce a través de las leyes contra los derechos y las libertades de los hombres y del sexo masculino. Con esto me despido. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Hacen bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video